Bueno chicos de nuevo es fin de semana y ya saben qué significa eso Es sábado en la noche, no tengo novia, pero si una botella de gaseosa y mi cinta de música mezclada Estoy listo Exacto es tiempo de que te quedes en casa toda la noche y veas mi video pregrabado de noticias del universo DC Las cuales esta semana son importantes y agridulces y de paso te recuerdo que si menciono algún teaser, trailer, pack de imágenes o cosa parecida y la quieres ver completa El link para que lo hagas estará en la descripción junto a los links a mis redes sociales como Instagram o Facebook Así que ahora sí, sin más preámbulos, comencemos Empezando con una nota llamativa, ya ha sido la premier de La Casa del Dragón en medio de un evento que llamó mucho la atención Por un invitado que vaya que brilló por su ausencia y fue nada más y nada menos que el propio George R.R. Martin Desde luego se dio la explicación de su salud ya que el autor, que recordemos es de avanzada edad y tiene un considerable sobrepeso con trajo COVID durante la Comic Con Aunque más de uno aprovechó la oportunidad para especular que el autor no está nada contento con House of Dragons Si prefirió no asistir para no dar más del apoyo que de verdad siente por este producto De hecho en los días recientes incluso los showrunners hablaron acerca de que no van a glorificar la violencia contra la mujer Como lo hizo la primera serie y si bien su intención es no ocultar el infierno que las mujeres vivían en la edad media Donde el consentimiento y cosas parecidas no existían Para nada piensan ser tan machistas como la serie original Así que vete dando una idea de que esto va a ser bastante feminista y de por qué quizás Martin no quiso asistir Ahora entrando en una nota relevante relacionada a Warner Los anillos de poder desarrollados por Amazon al parecer van por mal camino Un par de actores afirman que criticar la diversidad va en contra de los ideales de Tolkien y su novela fantástica Donde todas las razas y naciones se unían en contra del mal Lo cual creo que es sacar bastante de contexto la obra de Tolkien y como representó a sus personajes Y pensar que es más bien fantasía de los años 80 pero bueno El otro punto del asunto es que las funciones de prueba siguen siendo desastrosas o eso se afirma Y al parecer no ha habido forma de reparar los anillos de poder Y si bien es muy probable que se le renueve para una segunda o quizás tercera temporada Y si bien es muy probable que se le renueve para una segunda o quizás que se le renueve para una segunda o quizás Y si bien es muy probable que se le renueve para una segunda o quizás que se le renueve para una segunda o quizás Un gran fracaso anunciado hay que decir Yendo a una nota algo ajena Netflix reportó que la tercera temporada del Brujo está paralizada Ya que Henry Cavill contrajo COVID lo cual obligó a la productora no solo a poner en cuarentena al actor Sino a todo el equipo de filmación que ha estado en contacto con él Que bueno son básicamente todos Henry es el protagonista Y ya que lo mencionamos hablemos de Cavill Esta semana el actor también brilló por su ausencia el no estar en la Comic Con como ya se había anunciado Con bombo y platillo por muchas personalidades de las redes sociales en inglés Deadline lo anunció, THR lo anunció y bueno al final él no llegó Algunos simplemente hicieron obvia alusión al tema de su salud lo cual no estaría fuera de lugar Pero una nota más creíble es que el trato con Warner sigue en el aire Al parecer si bien Warner está dispuesto a pagarle una cantidad obscena de dinero Para que vuelva a ponerse el traje de Superman Henry realmente más que lo que quiera aparte de un jugoso salario Es poder de decisión en el guión y poder estar como productor en la película Cosa que por ejemplo si le dieron a Gal Gadot Y que se supone Batfleck iba a tener en su película Y al parecer esto sigue estando un poco en el aire Aún no está todo perdido y faltará ver los resultados de Black Adam, Shazam y demás Para que Warner empiece a dar luz verde a los proyectos Pero bueno chicos la S significa Esperanza todavía no está perdido Por otra parte y sumado a esto llegó otro chisme de Reddit Que volvía a poner en el centro de la atención a Walter Amada Básicamente este nos decía que todo el chisme de los Rolling Stones Bueno de la revista Rolling Stones Donde una conocida reportera colaboradora de Walter Amada Mencionaba que todo el trending topic de release de Snyder Cut Las reproducciones del mismo y demás Se debían a bots Cosa que ya expliqué es bastante estúpida No hay forma de bootear las reproducciones en HBO Max Si las descargas en diferentes plataformas que se hicieron Pero bueno al parecer esto si fue suficiente para obligar a Warner A la parte que todavía quiere seguir el camino del Superman negro Y cosas por el estilo A no ceder ante todas las exigencias de Henry Cavill Y de hecho técnicamente aún le daría a Amada Una oportunidad para volver al puesto de dirigir DC Aunque de nuevo esto dependería del éxito de Black Adam y de Shazam Y también hay que considerar que los planes de restaurar el Snyderverse Bueno también fueron indirectamente saboteado por Ezra A restos locos Miller Así que todavía hay cosas en el aire Pero vamos a un tema aparte antes de continuar con esto Y ya que lo mencioné también hay una noticia importante Y es que Ezra restos locos Miller ya lleva un par de meses sin un arresto De hecho desde que su vida entró en esta vía rápida autodestructiva Ya van varios días sin que el internet se ponga de cabeza gracias a Flash Según se dice él está en un sanatorio Donde literalmente Warner ordenó que le pusieran camisa de fuerza Y al parecer el actor está respondiendo bien al tratamiento y a la medicación Sería prácticamente un hecho Es imposible que de alguna manera La imagen de Ezra Miller se limpie después de su desmadre Pero después de todo quizás siempre si pueda acudir a la premiere de Flash Y bueno vamos a ver cómo sucede Lo más importante ahora es que ya no sea un peligro para el mismo y para los demás Y bueno entrando al tema del cine David F. Samberg habló un poco de un posible enfrentamiento entre Black Adam y Shazam Él como era de esperarse se fue por las ramas Diciendo que quieren desarrollar más a la familia Shazam Ya que son personajes que se han quedado muy atrás y tienen potencial y demás Eso es más importante que ir directo con un conflicto en contra del campeón corrupto Básicamente se hizo loco porque no hay planes para este enfrentamiento Sumado a eso esta semana también se liberó el segundo trailer de la película Durante la San Diego Comic Con Básicamente ese trailer fue lo único importante que DC presentó Y este estaría confirmando que las filtraciones acerca de que la familia Shazam derrota Las tres hermanas brujas estas empiezan a separarlos con intrigas y demás Si era la verdadera trama Ahora en una nota llamativa un grupo de fans de hecho el proyecto de la Liga de la Justicia 2 Hicieron un trailer animado de la secuela de la película de Zack Snyder Esto aparte de apoyar su causa también fue con fines benéficos y bueno el resultado es considerablemente bueno para ser fans Y ahora pasando al chisme de lavadero que realmente solo voy a mencionar para extender un poco el video Amber Heath está con el agua al cuello Si bien Amber logró tener papeles protagónicos a lo largo de su vida y más de una pareja a la que le sacó bastante dinero Bueno Amber no tiene tanto efectivo como uno pensaría Ya que obviamente mucho de eso lo gastó en propiedades, joyas y cosas insignificantes Simples lujos Y como tal bueno eso significa que no tiene tanto dinero disponible para pagarle los 15 millones a Johnny Depp De hecho incluso recuerden que Amber llegó a donar millones de dólares que le quitó a Johnny Depp durante el divorcio Solo para hacerlo enojar Así que con esa mentalidad ya te estarás imaginando como está su situación financiera Ahora eso significa que para pagar los 15 millones de dólares que ahora le debe a Depp Tendría que vender muchas de sus propiedades y deshacerse de mucho de su patrimonio Lo cual la dejaría en una situación económica bastante precaria Sobre todo porque Amber sabe y de hecho ella misma ya lo confesó o más bien tocó el tema Que su carrera está arruinada y que no volverá a actuar en Hollywood De hecho ni siquiera podrá producir porque básicamente ninguna productora quiere poner su nombre en ella por ningún motivo Quizás Pornhub pero una productora de cine o televisión decente no quiere lidiar con ella Así que Amber ha tenido que recurrir a declararse en bancarrota para salvar el pellejo Curiosamente también Amber dijo que quizás publique un libro suyo Una autobiografía centrada en todo el caso con Johnny Depp Pero desde ya sus abogados le han dicho que no, que eso es una pésima idea Ya que si se excede en el tema y es Amber Heap obviamente se va a exceder Esto podría provocar un nuevo juicio por difamación en su contra Y bueno, eso no sería conveniente El caso del asunto y tal como están las cosas es que la tóxica ya valió madres Y ahora en una nota final vayamos al infinito tema de Batman que esta semana está mezclado con el tema de Aquaman Y es que estos días, de hecho alrededor del 28 de julio del año 2022 El propio Jason Momoa confirmó en su cuenta de Instagram el regreso de Ben Affleck como Batman Esto haciendo una aparición estelar en la película de Aquaman Lo cual obviamente echa por tierra por completo todos los argumentos de que la película no se estaba regrabando De más que siempre tuvieron un plan para lo de Amber Heap y todas esas declaraciones de que la trazaron por el CGI Y que todos sabemos que eran falsas Batman como Ben Affleck no formaba ni por accidente parte de la trama Y si bien quizás solo sea un cameo menor que no afecte mucho la película Deja bastante en claro que la película se está modificando seriamente desde su concepción original Y desde luego demuestra que las ideas que Amada estaba imponiendo están siendo barridas de debajo de la mesa Y que no cuenta mucho con el apoyo de De Luca ni de Saslam Porque por cierto obviamente Ben no solamente va a firmar para un cameo Sino que esto indirectamente estaría confirmando Que siempre si veremos su película como Batman enfrentándose a Dextro y todo lo demás Es muy seguro que él aparezca Eso claro si J-Lo no acaba con él primero Pero en todo caso Batfleck ya está de regreso y listo para volver a ponerse el traje Y la mayor parte de los actores de la liga de Snyder estarían disponibles El caso del asunto sería únicamente ver como van a ser las negociaciones con Henry Cavill En cuanto a Amada dejara la compañía es muy probable que Ray Fisher regrese Y ya todo estaría bien si cierta persona no hubiera aterrorizado Hawái Pero bueno me estoy desviando del tema Ahora si Batfleck llega para quedarse y va a compartir al personaje junto a Battingson Lo cual por cierto le da sentido al logo que DC oficial en Facebook puso como imagen de portada Hace un par de meses Y bueno chicos eso es todo por ahora Quiero dar gracias a Luis Guillermo López, Andrés Alaina, Gabriel, Oscar Lemux, Gonzalo Paredes, Rago Helsing, NVIDIA, Biónico, Cristian Blanco, El Tribunal de los Búhos y Alex Zúñiga Por ser miembros del canal de nivel Liga de la Justicia y Linterna Verde Ya que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como este Mientras tanto chicos díganme que opinan acerca de todos estos temas Y si este video les gustó denle que compartan Yo soy Charlie Mustaine Y si semana de la Comic Con y estuvo de hueva Pero bueno nos vemos en la próxima